Pablo Aguilar, defensa del Cruz Azul, no aseguró su continuidad en la máquina y dijo que está abierto a escuchar ofertas para jugar en cualquier otro equipo de la Liga MX. Creo que me siento todavía capaz de seguir jugando, me gustaría jugar todavía. Creo que esa parte, han jugado mucho con eso. Yo en su momento dije que sí me gustaría retirarme en Paraguay, no pienso retirarme todavía. Creo que me queda todavía un poquito más de carrera y bueno, ya después, si viene alguna oferta de aquí o de otro equipo, uno lo va a analizar, por supuesto. Si me ofrecen algo aquí y lo puedo analizar, lo voy a tomar de la mejor manera. Eso sí, el paraguayo reconoció que le gustaría que su retiro de las canchas sea en algún equipo de su país. Hasta ahora yo te puedo decir, quiero también aclarar esa parte porque se ha hablado mucho y me han dejado mal en muchas ocasiones a mí, porque hay periodistas que han inventado que me han ofrecido cosas y no son ciertas. Así que esto no es más que tranquilo en ese sentido, pero sí, un poquito molesto. Estoy dispuesto a escuchar lo que haya y analizarlo con la familia también, que es más importante para mí, sea aquí o sea en otra parte. Mientras eso sucede, Aguilar mencionó que en la Liguilla Cruz Azul deberá demostrar de qué está hecho para terminar con la sequía de títulos de Liga. El grupo siempre se mantuvo unido, siempre estuvo fuerte. Por supuesto que no era el inicio que uno quería, pero confiábamos en los compañeros. Confiábamos en nosotros, vamos a ser sinceros también, creo que muchísimo desconfiaba en nosotros. Nosotros estábamos prácticamente solos en esta carrera, ¿no? Y bueno, con trabajo, con humildad, con sacrificio de los compañeros se han logrado cosas que, bueno, tal vez no se hubiera imaginado al principio. Sabíamos que lo podíamos hacer, que podíamos conseguir cosas a lo largo de este torneo. Yo creo que eso es más que importante. Estábamos tranquilos, que en cualquier momento podíamos, digamos, hacer un torneo como lo que hicimos. Y bueno, ahora solamente queda que en la Liguilla podamos hacer el mismo trabajo que veníamos haciendo, que es donde es el, como se dice, la parte del torneo más importante y es donde tenemos que demostrar lo que somos.